En los próximos 10 años vamos a pasar momentos duros. La posibilidad de una tercera guerra mundial no está descartada. Está bien ahí presente con los locos. ¿Podemos cambiar la realidad que se está viviendo? Porque bueno, es el 80% de la población es inconsciente. Pero podemos crear una masa crítica y cambiar la realidad. Ese aspecto fuerte puede venir a ocurrir después del 2026, 2035 más o menos, si nosotros escapamos de una tercera guerra mundial y de los conflictos militares que los americanos van a, más una vez, generar por los problemas con los rusos y con los chinos. El 2026 es una data extremamente importante para el planeta que es cuando va a aparecer una lente gravitacional cerca de Saturno, igual a la película Interestelar. Ok. ¿De verdad? ¿2026? Final de 2026. No hemos tenido los temblores que hay que haber para ajustar el planeta. No hemos tenido los problemas del tsunami, los volcanes. Todavía no hemos tenido los problemas militares entre americanos, con ese loco del Trump, Trump que debe ganar. Ya, con los chinos y los rusos. Tenemos varios problemas. El año más crítico de nosotros es el 2018 por el problema sociopolítico con este nuevo presidente que va a tener un problema muy serio, los chinos van a empezar a cobrar dinero. ¿Qué pasa? A nivel del gobierno oculto y del gobierno secreto, todos los gobiernos tienen un percentual dentro. China quiere ser el número uno, no quiere quedarse atrás y quiere asumir el lugar de Estados Unidos. Estados Unidos no lo quiere soltar. ¿Quién está en el medio viendo la mierda que va a pasar? Los rusos. Putin es mucho más vivo que los todos, están esperando. Pero ¿qué sucede? Militarmente, bélicamente, la Rusia siempre fue el país más poderoso del planeta. Nunca fueron los americanos. Los americanos tienen bla, 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 hablan, hablan. Pero el poderío militar ruso siempre fue mínimo tres veces superior al americano. El soldado ruso es infinitamente superior al americano. Porque el ruso se le cae en las balas y va a cuchillo, a badeo, lo que sea. El americano se le cae en las balas y sale corriendo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una situación futura, humana, muy compleja a gerir. Y si no conseguimos generar un desarrollo de conciencia en la humanidad, para que consiga esa conciencia, actuar de una forma directa en nuestra nata política presidencial en los próximos diez años, vamos a pasar momentos duros. La posibilidad de una tercera guerra mundial no está descartada. Está bien ahí presente con los locos. Porque el triunfo, el triunfo es otro loco igual al Bush, o peor. Imagina, vino aquí a México a decir que tienen que pagar la muralla para dividir los países. O sea, viene a la casa de los otros a ofender. Así es. Entonces se nota que es un tipo que no tiene condiciones de ser presidente. Para ser presidente hay que ser diplomata, hay que ser político en el sentido de mejorar las situaciones y no peorarlas. Entonces imagina, si el tipo no es ni presidente y ya está hablando una mierda de eso, imagina cuando tenga el poder en la mano. Así es. Las burradas que se va a mandar. Y lamentablemente, o sea, México lo invitó para que viniera aquí a la casa y políticamente bien o correctamente bien hablando, pero nada más se regresó a Estados Unidos y comenzó a tirarle mierda otra vez a México y dijo, no, pero el presidente me dijo que no iban a pagar ellos el muro, entonces ahora le voy a decir que lo pague tres veces, le vamos a poner todavía tres metros más alto y lo van a pagar. Y yo, no me, o sea, no puede ser. O sea, es, pero bueno, yo siento que tanto el presidente de aquí de México, Peña Nieto, fue puesto, claro, por la elite para bajar la vibración de aquí de México. Yo pienso que mucho del despertar o el nuevo despertar va a comenzar en México porque, gracias a Dios, me estoy dando cuenta de todos estos aspectos negativos, pero también dentro de eso, todos los aspectos positivos que están pasando. O sea, por ejemplo, ha venido Tony, ha venido personas de diferentes partes que vienen a compartir su experiencia aquí. O sea, tú ahora estás aquí en México por primera vez. O sea, vienes a compartir y vienes a ayudar a que se eleve la vibración aquí en México. Porque si la ocupamos, pues. Bueno, van a haber cambios positivos también, pero el problema de los cambios positivos es que ellos duelen un poco al principio. Entonces, ¿qué sucede? El 80% de la población del mundo es inconsciente. Sigue lo que la televisión determina, lo que los periódicos dicen. No escuchan su corazón, no siguen lo que su alma define. Entonces, ese 80% es lo que genera el desequilibrio socioeconómico. El que sigue lo que le dicen, igual que ganado. Entonces, apenas un cerca de 20% consigue entender, sentir y ver y toma una actitud diferente. Entonces, por eso que yo lo comento en los cursos, que más o menos de la gente que hace mis cursos, apenas el 20% realmente lo va a aprovechar. El resto va a continuar perdido, buscando, buscando, buscando. No va a encontrar nunca nada, porque buscan fuera y no buscan dentro. No son personas armonizadas. Bueno, armónicas, básicamente eso. Ahora con el trabajo que tú estás haciendo, y las experiencias que tú estás viviendo, y la forma en la que tú estás trabajando, las personas que estás entrenando, ¿podemos cambiar la realidad que se está viviendo? Porque, bueno, es el 80% de la población es inconsciente. Pero, ¿podemos crear una masa crítica y cambiar la realidad? Mira, yo no soy tan optimista. Yo creo que podemos crear una masa crítica para determinadas personas, no para el planeta. Entonces, nosotros estamos trabajando con un número específico de personas que necesitan de una ayuda para desarrollar su despertar, y esas personas van a actuar en su familia, en su cliente. Y ahí creamos una masa crítica que va a afectar esos 20% que están dentro del cálculo matemático de evacuación planetaria. Eso sí, el resto, los 80%, es difícil porque ellos están viendo la televisión, viendo el fútbol, viendo todas las porquerías que... ¿Entiendes? Entonces, hay que ser realistas. Yo sé que ese 80% no está capacitado, no porque sean malos, no, porque están en otra onda, en otra frecuencia. Tendríamos que tener un aspecto muy fuerte en este planeta para cambiarlos. Entonces, ese aspecto fuerte puede venir a ocurrir después del 2026, 2035, más o menos, si nosotros escapamos de una tercera guerra mundial y de los conflictos militares, que los americanos van a, más una vez, generar problemas con los rusos y con los chinos. ¿Ya? No olvidemos que quien financió, quien le mandó las armas al Oriente Medio, fueron ellos. Claro. Y ahora se están jodiendo con ellos. ¿Entiendes? Entonces, tenemos un problema político. Inglaterra se salió a la comunidad europea porque no quiere más musulmanos entrando en su país. Entonces, ¿qué va a pasar? Francia quiere cerrar y quiere salir de la comunidad europea. Entonces, existe un riesgo político de la comunidad europea desmoronar y el euro irse a la mierda. ¿Se imaginan lo que eso va a generar? Alemania está con 800 mil agentes secretos de este grupo dentro de Alemania. Entonces, la situación, yo estuve en Francia, usted dice, bueno, estuve un poco de meses atrás en toda región toda, tú ya no cruzas la frontera de Francia, Inglaterra, de los que como cruzabas libremente, ahora hay policía, el ejército, te para, quiere ver documentos, te ve, ¿quién eres todo? te revisa el auto. Estás con miedo. Entonces, tenemos una tensión psíquica. Entonces, esa tensión psíquica que genera miedo, genera que, por frecuenciamiento, el miedo te atrapa. Entonces, ¿cómo vamos a hablar en subir la conciencia de estos humanos si están con miedo que les exploten el aeropuerto, lo que sea? Claro. Como el otro idiota que atropelló 70 personas. Es verdad. Entonces, eso es lo que hay que entender. Tenemos mecanismos de terrorismo, mecanismos de los Illuminati, de lo que sea, del nombre que le quieran poner, generando el miedo en el planeta, en puntos estratégicos, donde la gente tiene poder adquisitivo, tiene cultura y tiene condiciones de ascender a un nivel de conciencia superior. No lo van a conseguir. Entonces, por eso es que esta masa crítica que tú comentas está amenazada por esta manipulación de estas fuerzas negativas que no quieren que la humanidad esté descansada para poder crecer su conciencia. Entonces, es un número reducido de personas, infelizmente. Claro. Y ahora, en cuanto a esto del despertar, te iba a preguntar, y en cuanto a esto de la manipulación, te quería preguntar esto. ahorita las personas totalmente manipuladas, ¿puede haber algún movimiento, por ejemplo, como tú lo dijiste, un terremoto, una explosión volcánica, un tsunami o algo, que por medio del caos se cree una especie de despertar? Sí, eso es lo que quería comentar, que es una de las posibilidades desde que nosotros no tengamos la tercera guerra mundial. Entonces, si nosotros escapamos a un holocausto nuclear o parcial, vendrían otros aspectos geológicos que obligarían a la humanidad por miedo a buscar una solución y ahí podría venir una masa crítica planetaria. Es una posibilidad que es uno de los proyectos de la operación rescate, porque están coordenando situaciones para que eso pueda venir a ocurrir. Pero antes del 2026 yo no lo veo posible porque hay que ajustar muchos aspectos de la humanidad todavía. El 2026 es una data extremamente importante para el planeta que es cuando va a aparecer una lente gravitacional cerca de Saturno, igual a la película interestelar. Ok. ¿De verdad? 2026. Final de 2026. Ok. Entonces, por eso es que tú enseñas, por ejemplo, en tus cursos de que hay una muy conocida que está el Sol y que está una nave que está absorbiendo energía del Sol y es para evitar que el Sol explotara y nos diera ahora sí que... Exactamente. Se nos estaban dando tiempo para llegar a tener tiempo para nuestro desarrollo. Ok. Entiendo. Perfecto. Bueno, de esa manera ellos nos están echando la mano y nos están apoyando. Pero, por ejemplo, si aquí en la Tierra nos diéramos de bombazos o bombas nucleares, ellos pudieran meterse? No. Ellos pudieran? Ellos pueden meterse por la situación de la directriz cero para el número de personas que tengan la frecuencia necesaria para ser evacuada. Punto. El resto no. Ok. ¿Como un arrebato? El arrebato que arrebato... es exactamente eso. Pero el arrebato funciona por frecuencia. Entonces, el arrebato está calculado por la emisión de luz, magnitud de luz de la llama trina. Entonces, tienen que tener por lo menos un 68, 70% de energía positiva o en luz está por lo menos por lo menos en 1850 a 2000 lúmenes de energía en el corazón. Ok. La media del planeta está en 1100, 1200. 1100, 1200. Sí. Y por ejemplo, entonces, las señoras que van a la iglesia todos los días y que van y que le rezan el rosario, ¿esas? Esas pueden hasta estar en 2000. El alfato no es porque es religioso, no. Personas de buen corazón. ¿Qué va a pasar con una señora que le reza el terzo a Guadalupe todos los días, por ejemplo? Es una persona buena, tiene un buen corazón, cree en aquella historia. Pero cuando la vayan a arrebatar, la van a llevar, la van a que dejar en una clínica psíquica porque no va a entender que está en una nave, no va a entender que Jesús no es lo que ella cree, que es lo que la iglesia es una gran mentira. Entonces, ese es el problema que tenemos cuando hablamos de arrebatar. Tenemos, por lo tanto, gente arrebatable con un nivel de conciencia abierta que lo va a entender y dice, ya te vas a poner a trabajar al tiro y ayudar al que necesita. Otros van a quedar en una clínica psiquiátrica un par de años para entender que vivió una mentira. Y lo asimilando a la naturaleza. Otros van a tener que descubrir que está muerta, que está en un cuerpo de luz, que está en un cuerpo astral, y por ahí va. Entonces, el arrebato está dividido por categorías y por números de trabajos de ajuste de cada grupo. Son grupos. Entonces, el arrebato es calculado y quien está abajo, cagó. No hay opción. Ok. Y como tú dices, es el recto vivir, recto pensar, recto hacer. Ya ves. O sea, no significa que tengamos que ir a la iglesia y darnos golpes de pecho y rezar, sino que esa persona esté en el recto vivir. O sea, que en realidad haga cosas buenas, que se sienta bien consigo mismo, que no se sienta culpable y ese tipo de cosas. Perfecto. Excelente. ¡Gracias! 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 o tal vez te han atacado energéticamente, ¿sabías que no todos los problemas tienen un origen psicológico o emocional? También hay cuestiones espirituales que te afectan negativamente. ¿Has sufrido de pesadillas recurrentes? ¿Sientes que estás cargando a alguien? ¿De sombras en tu casa? ¿Te sientes bloqueado? ¿Sientes que no avanzas en la vida? Taller de Autoprotección Holística basado en las investigaciones realizadas por Javier Zampallo. Aprende a protegerte de los ataques realizados por entidades negativas. Aprende a elevar tu vibración y proteger tu energía vital. Aprende a liberarte de esas entidades negativas. El taller de Autoprotección Holística se llevará a cabo en línea y presencial en diferentes ciudades. 521-811-49-72-445 O al correo javier.zampallo.hipnosis.hotmail.com www.javierzampallo.com.mx ¿Sientes que todo en tu vida está mal? Tal vez hayas pasado por traumas, depresión, frustración, ira retenida u otras situaciones que no te dejan vivir plenamente. ¿Te gustaría saber la causa de estos sentimientos y sanarlos desde el momento en que se originaron? Con la terapia de hipnosis holística reparadora puedes lograrlo. Con esta técnica se busca sanar las tres partes del ser humano. 1. La parte mental que tiene que ver con las programaciones que se encuentran en el subconsciente e inconsciente, pudiendo sanar problemas o trastornos psicosomáticos. 2. La parte emocional. Aquí se tratan las heridas del pasado, los sentimientos y emociones que no se han podido sanar y que lastiman el presente. Las emociones mal trabajadas también tienen la capacidad de enfermar el cuerpo físico. 3. La parte espiritual. Es nuestra esencia conectada con la fuente divina. Esta es energía vital, de la cual, lamentablemente, en muchos de los casos, sin darnos cuenta, existen entidades negativas como larvas astrales, espíritus desencarnados o incluso seres extraterrestres regresivos que se alimentan de nuestra energía vital. Con la hipnosis holística reparadora, los pacientes no solo se pueden llegar a sanar de traumas, tristezas, depresiones, adicciones, baja autoestima, frustraciones y enojos, sino que también hay pacientes que han podido platicar con sus familiares o seres queridos que ya fallecieron y ayudarlos a trascender a la luz, si es que no lo han hecho aún. Algunos otros pacientes han podido platicar con sus maestros espirituales o el también llamado yo superior para pedir consejo o incluso entender mejor la misión de la vida actual. Y otros pacientes han podido resolver y sanar situaciones de vidas pasadas que en la vida actual estaban afectando. La hipnosis holística reparadora no es una técnica más solamente, sino que es una terapia integral de sanación creada por el mexicano Javier Zampallo. Las terapias de hipnosis holística reparadora pueden realizarse de manera presencial tanto en México como en diferentes partes del mundo de habla hispana que Javier Zampallo visite, como también pueden realizar la terapia de forma en línea a todo el mundo gracias a la conectividad del internet. Puedes pedir información al WhatsApp 521-811-4972-445 y puedes encontrar más información de videos, entrevistas a Javier Zampallo y testimonios en YouTube. Buscando en La Verdad Oculta Radio TV e Hipnosis Holística Reparadora con Javier Zampallo. Página web www.javierzampallo.com ¡Nos vemos en tu terapia! Página web www.javierzampallo.com